¿Quién es la imagen? Perfecto. Buenas noches, muchachos. Vamos a seguir con el avance de materia. Con ustedes hemos visto un poco de historia de la gastroenterología. Hemos visto esofagitis en general. Hemos visto esofagitis cáustica. Hemos visto esófago de Barrett, la anterior clase, con todas sus características. Y ahora vamos a hablar de un tema complementario que hemos ido comentando varias veces ya en las anteriores clases. Que es básicamente la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿No es cierto? Y miren, vamos a hablar un poquito de historia. Este médico, el Betius, hace mucho tiempo atrás, en 1719, habló sobre el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué dijo el Betius? No es el Belius. El Betius es, pensó que debía haber un esfínter que controlaba que no exista reflujo. Es decir, entre el estómago y el estómago. Ya pensaba este médico que podía existir un esfínter, una válvula que controlaba que eventualmente no tengamos reflujo, ¿no? El reflujo patológico del estómago hacia el esófago, ¿no? Ya en 1956, este autor, Koth y colaboradores, da el concepto que se conoce hasta la actualidad. ¿No? Y hoy sabemos, obviamente, que existe entre el esófago y el estómago. Miren, todo esto, ¿sí? Todo esto. Una barrera de presión, un esfínter fisiológico, un mecanismo de presión intrínseca, una zona de alta presión. Y, obviamente, todo esto está relacionado ¿con qué? Con la presencia del esfínter esofágico inferior. Es decir, ¿cuál es el principal mecanismo que tenemos nosotros que evita que tengamos reflujo? Es el esfínter esofágico inferior. Obviamente, es el principal. Existen varios. Existen mecanismos antireflujo. Es decir, como nosotros podemos estar susceptibles de tener un hergeo, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, existen mecanismos que nos protegen contra este hecho, ¿no? Y el principal, seguramente, es el esfínter esofágico inferior. ¿Dónde está localizado este? Está localizado habitualmente en los últimos 4 centímetros del esófago. Y vamos hablando de algunos conceptos. Miren, ¿qué es el hergeo? Según el consenso de Monterreal, en Canadá, desde el 2016, es una condición en la cual se desarrolla cuando el flujo del contenido gástrico retorna hacia el esófago. Como se puede ver en la imagen, miren, acá tenemos el contenido del estómago. Va a refluir, va a volver fácilmente hacia el esófago, quiere decir, ¿no? Va a retornar al esófago y, obviamente, va a ser causa de bastantes molestias al paciente, sintomáticas o, eventualmente, si el reflujo ha estado presente demasiado tiempo, el paciente ya puede tener algunas complicaciones, que las vamos a comentar más adelante. Esta clasificación de Monterreal, además, reconoce que los síntomas característicos de esta patología son estos, la típica pirosis retroexternal, la regurgitación, ¿sí? Y, obviamente, la manifestación más común del reflujo, ¿sí? De esta injuria, de este daño, obviamente, va a ser la esofagitis. Entonces, para que nunca se olviden, ¿cuál es la consecuencia de que un paciente tenga una enfermedad de reflujo gastroesofágico? Obviamente, grados variables de esofagitis, úlceras esofágicas, erosiones esofágicas, esófago de Barrett y, eventualmente, un adenocarcinoma de esófago si el paciente no es tratado oportunamente. Y, miren, es aquel paciente que tiene, obviamente, contenido gastroesofágico y, obviamente, miren esta imagen, lo que se puede ver claramente, está viendo reflujo, ¿sí? Flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, a lo que denominamos enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Hablamos del consenso brasileño desde el 2017. ¿Qué dice este consenso? Que es una alteración crónica. Obviamente, esta es una patología crónica, ¿no? Que está relacionada con el flujo o reflujo retrógrado, es decir, del estómago hacia el esófago, que no debería haber, normalmente, del contenido gastroduodenal, como indica acá, hacia el esófago, ¿no? Y también a los órganos adyacentes. ¿A qué órganos adyacentes también puede haber el reflujo? Obviamente, a la vía aérea, ¿sí? Es por eso que puede, el paciente puede tener síntomas respiratorios que nos pueden hacer confundir con otra patología, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y también a los órganos adyacentes. Hay mucha gente que llega a tener laringitis, laringitis crónica, a consecuencia del reflujo crónico, como vamos a ver en la sintomatología. Lo que resulta en un espectro de síntomas con o sin daño del tejido. Obviamente, habitualmente, con daño del tejido, ¿no? Como se puede ver acá también en esta imagen, tenemos el contenido del estómago y está habiendo un flujo retrógrado anormal del contenido del estómago hacia el esófago que va a causar, obviamente, grados variables de inflamación o lesiones a nivel de la mucosa del esófago, ¿no? Y este es el concepto que tenemos en el libro de referencia, ¿no? En el libro del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de La Paz y Cochabamba. ¿Qué nos dice el concepto? ¿Qué es el flujo retrógrado? No, no, no varía demasiado. Es el flujo retrógrado del estómago hacia el esófago del contenido gastroduodenal, ¿no? Imagínense lo irritante que debe ser ese reflujo. ¿Por qué? Porque tenemos ácido clorhídrico, tenemos pepsina, tenemos enzimas pancreáticas, podemos tener bilis. ¿Qué les parece? Por eso hablamos de contenido duodenal también, ¿no? Es decir, el paso del contenido gastroesofágico hacia el esófago, ¿no? Y obviamente, como les decía, este contenido podrá ser ácido, bilis habitualmente después de ingerir alimentos. Y la mayor parte de las veces sin que el paciente se dé cuenta. Miren, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Tenemos el contenido del estómago que está refluyendo hacia el esófago, ¿no es cierto? Y se dice que esta patología, el reflujo gastroesofágico, es muy común en el recién nacido. ¿Por qué creen que será tan común en el recién nacido? Porque en los niños, en los recién nacidos, no ha madurado todavía ese esfínter, la principal barrera. Se dice que no ha llegado todavía a su madurez. Y es por eso ustedes, no sé si algunos de ustedes tienen hijos o eventualmente tienen hermanos pequeños, es por eso de que el recién nacido, ¿sí?, llega a tener el vómito habitual del lactante. ¿Por qué? Porque el esfínter, como no ha madurado todavía, fácilmente es devuelto el alimento que ha ingerido un momento antes el recién nacido. Entonces, por eso decimos de que los niños, los recién nacidos, recién adquieren la presión del esfínter esofágico inferior del adulto alrededor de los dos meses. Para algunos autores, inclusive a las 12 a 18 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este dato hay que tomarlo en cuenta. Y miren, y miren el concepto, ¿sí?, que entendemos por enfermedad desde el flujo gastroesofágico. Al paso anormal, frecuente, prolongado de contenido gástrico y o duodenal hacia el esófago. Entonces, eso nunca lo olvide, capaz de provocar síntomas clínicos y o lesiones de la mucosa esofágica. Y se acuerdan que una de las anteriores clases hemos comentado de que es totalmente diferente hablar de RGE, ¿sí?, es decir, desde el flujo gastroesofágico y de enfermedad desde el flujo gastroesofágico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos términos? Que el RGE, el reflujo, es un reflujo que lo podemos tener todos en algún momento de nuestra vida por haber ingerido algún alimento muy irritante. Mucho ají, muchos ajíes, muchos condimentos, bebidas alcohólicas, mucho tabaco. ¿Están de acuerdo? Pero es aislado. No sé si han sentido en algún momento de su vida que vuelve algo amargo, picante a la boca cuando han ingerido algo muy irritante. Ese es el RGE, el reflujo, ¿sí?, pero es aislado. Esa es la característica del RGE, es aislado. Pero miren qué es la enfermedad, el RGE, qué es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Paso anormal, frecuente, ya no es aislado. Y prolongado del contenido gástrico y o duodenal hacia el esófago, ¿no es cierto? Que obviamente va a ser capaz de provocar síntomas clínicos y o lesiones de la mucosa esofágica. Lo que no ocurre con el RGE, como es aislado habitualmente, no va a provocar, no va a ser capaz de provocar lesiones a nivel de la mucosa esofágica. Y miren, como podemos ver en estas imágenes, está habiendo flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago por factores predisponentes que los vamos a ver más adelante, ¿no? Y algunas estadísticas indican que esta patología, hablando desde el punto de vista epidemiológico, se presenta más en hombres, ¿sí? Que en mujeres con una relación de 2 a 1. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Más en qué edad, en la cuarta a quinta década de la vida, es mucho más frecuente, ¿no? Y también las investigaciones indican que el 48% al 79% de los pacientes con RGE, miren la mayoría, ¿qué cuadro va a desarrollar a consecuencia del RGE? Aquí está. Entonces, nunca se olviden que la consecuencia del RGE principal es esofagitis, grados variables de esofagitis y todo lo que hemos ido comentando también. Y en las razas negras la incidencia sería mucho menor de presentación, ¿sí? Y según el libro de Sleis y Jerry Fortran, que es un tratado de gastroenterología que nosotros lo manejamos para preparar también sus temas, ¿sí? Hay un estudio que indica que sería importante la raza, ¿sí? Se hizo un estudio en Estados Unidos y hablando de la raza, se ha visto de que los hispanos, ¿sí? En el 50% de los casos tienen habitualmente reflujo. Los blancos, 37%, los afroamericanos, 31% y los asiáticos, 20%. Entonces, sería mucho más raro ver el reflujo en los afroamericanos y en los asiáticos, ¿no? Otro factor de riesgo para tener RGE, ¿sí? Sería la obesidad, ¿sí? Es decir, se presenta más en pacientes gorditos, ¿no? En las personas que tienen un índice de masa corporal principalmente mayor a 30, ¿no? Obviamente, estos pacientes van a tener un mayor riesgo de detener esta patología. ¿Por qué factor? Por aumento de la presión intragástrica, ¿sí? Y también un factor de aumento de la presión intraabdominal. No se olviden que la obesidad es un factor que condiciona aumento de la presión intraabdominal también. Y el aumento de la presión intragástrica, como vamos a comentar más adelante, provoca relajaciones transitorias, aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Y cuál es la consecuencia? Obviamente, va a ser reflujo, ¿no es cierto? Y también porque los obesos producirían estas citocinas, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que afectarían la función del esfínter esofágico inferior. Volverían a este esfínter hipotónico, es decir, disminuido en su función. Y obviamente, el paciente va a ser susceptible de tener reflujo al estar ese esfínter disminuido en su presión, ¿sí? También, según Sleys y Yerifortran, habría un factor genético que sería muy importante en la génesis de alergia, ¿sí? Sería importante, según un estudio en Suecia, ¿sí? Según ese estudio en Suecia, 30-45% de las personas se presentarían, o del ERGE, se presentarían varios miembros de algunas familias. Entonces, habrá que tomar, siempre pregunten si alguien de la familia ha sido diagnosticado de ERGE para correlacionar los síntomas que está presentando el paciente con esta patología, ¿no es cierto? Y la prevalencia de esta patología sería difícil de evaluar porque la mayoría son asintomáticos u oligosintomáticos. ¿Estamos de acuerdo? Y como hemos ido hablando, como hemos ido hablando de que, obviamente, para que el paciente tenga ERGE, uno de los principales factores sería una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Quién de ustedes se acuerda? ¿Cuál es la presión normal a nivel del esfínter esofágico inferior? ¿Quién se acuerda de los estudios de fisiología? ¿Cuánto es la presión? 10 a 45 milímetros de mercurio. Eso dice el libro del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Y según Sleysinger y Fortran, dice 10 a 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entre algunas condiciones que favorecen el reflujo son todas estas. Miren, la infancia y la ancianidad. ¿Por qué creen la infancia? Es decir, en los lactantes. ¿Qué hemos dicho? De que ese esfínter todavía no ha madurado, ¿no? Se relaja fácilmente y permitiría el reflujo. Y obviamente el lactante tendría los vómitos habituales del lactante. ¿Por qué los ancianos? Porque obviamente el anciano tiene tendencia a tener lo que llamamos hernia hiatal. Es decir, el paso anormal de un contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido, que en este caso es el orificio hiatal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso en los ancianos que habitualmente llegan a tener algún grado de hernia hiatal, ¿sí? Obviamente es una condición que favorece el reflujo. ¿Sí? También existiría, aquí está lo que les decía, la hernia hiatal. ¿Sí? Obviamente los pacientes que tienen hernia hiatal van a estar predispuestos al reflujo. La esclerosis sistémica es otro grupo de riesgo. ¿Por qué la esclerosis sistémica? En la esclerosis sistémica, ¿qué quiere decir esclerosis, muchachos? ¿Qué entienden por esclerosis? Muy bien, muy bien, endurecimiento. Entonces, quiere decir que la mayor parte de los tejidos de ese paciente se vuelven duros. Y uno de los órganos afectados es el esófago, que va a perder, ¿sí? Va a perder su peristaltismo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente el paciente va a tener alterado un mecanismo protector contra el reflujo que se llama el aclaramiento o vacío esofágico, que está formado por la gravedad, por el peristaltismo y la salivación. Por eso es de que los pacientes con esclerosis sistémica están predispuestos a hernia. Vamos a hablar de otras patologías. Las operaciones quirúrgicas. Por ejemplo, las gastrectomías parciales. Existen pacientes a los cuales se les hace una cirugía que se llama gastrectomía parcial, en los cuales puede afectarse el esfínter esofágico inferior y el cardias, que es el orificio superior del estómago. Entonces, ¿qué les queda a estos pacientes? Un esfínter esofágico inferior hipotónico, que se relaja fácilmente. Y obviamente ese esfínter, como está alterado en su función, no es capaz de, obviamente, cerrarse adecuadamente para evitar el reflujo. Entonces, este paciente va a estar predispuesto a el herge. ¿Estamos de acuerdo? La vagotomía. ¿Qué entienden por vagotomía? Es la resección del nervio vago. ¿Quién de ustedes se acuerda cuál es el efecto del nervio vago a nivel del esófago? ¿Cuál es el efecto del nervio vago a nivel del esófago? Mejora el peristaltismo, ¿sí? Si a este paciente se le hace una cirugía que se llama la vagotomía, ¿sí? Es decir, la resección del nervio vago, ¿cuál va a ser la consecuencia? Se va a alterar el peristaltismo del esófago. Y obviamente este paciente va a tener alterado igual el mecanismo de aclaramiento barrido esofágico, como habíamos comentado en las operaciones quirúrgicas. También pacientes que han sido operados de una cardiomiotomía, es decir, es una cirugía la cardiomiotomía para tratar una patología que se llama la acalacia, ¿sí? Que es una patología totalmente contraria a lo que ocurre en el herge. ¿Estamos de acuerdo? En el herge habitualmente existe una alteración a nivel del esfínter, hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿Pero qué va a ocurrir en la acalacia? En la acalacia el esfínter está hipertónico, hipertónico. Es decir, no se relaja fácilmente. Entonces ocurre lo contrario. Entonces, el paciente va a recibir una cirugía que se llama la cardiomiotomía, que consiste en hacer un corte a nivel del cardias, como indica acá, cardio, viene de cardias, miotomía, hacer un corte en la musculatura del cardias. Y obviamente a consecuencia de esta cirugía el paciente puede llegar a tener un esfínter esofágico inferior hipotónico, que va a permitir fácilmente el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago. Otro factor de riesgo es el reposo en cama prolongado. Es decir, personas que tienen, por ejemplo, paraplegias postraumáticas, quedan cuadriplégicos por un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito, tienen reposo en cama prolongado. Obviamente a estos pacientes se les altera el mecanismo de aclaramiento barrido esofágico. Se les altera la gravedad y se les altera el peristaltismo esofágico. Las intubaciones gástricas prolongadas, es decir, el hecho de estar demasiado tiempo con una sonda nasogástrica, está comprobado que puede alterar este hecho, el esfínter esofágico inferior, volverlo hipotónico. Y obviamente un esfínter que se relaja fácilmente va a permitir el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, asociado sobre todo a algún otro factor predisponente. Y los vomitadores habituales, es decir, las personas bulímicas y anoréxicas, que se inducen permanentemente al vómito, se dice que el hecho de estimular continuamente al vómito alteraría la funcionalidad a nivel del esfínter esofágico inferior. Y miren, como estamos predispuestos al reflujo, obviamente, como les decía al principio, tenemos un mecanismo antirreflujo, tenemos elementos que nos protegen el reflujo. ¿Y cuáles son estos mecanismos antirreflujo? ¿Cuál hemos dicho el principal, muchachos? ¿Cuál es el principal? El esfínter inferior, doctor. Muy bien, el esfínter esofágico, por eso está el primero, miren, el esfínter esofágico inferior. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el esfínter, ¿sí? ¿Dónde se lo puede ver? Aquí está, miren, esfínter esofágico inferior. Está localizado acá, ¿sí? El principal, entonces, que nunca deben olvidarse, el esfínter esofágico. El segundo, el ligamento freno esofágico, ¿sí? Este ligamento, ¿sí? Es una banda fibrosa inmediatamente cuando el esófago pasa a través del músculo diafragma del tórax hacia el abdomen, ¿sí? Existe una banda fibrosa que rodea completamente al esófago, ¿sí? Y, obviamente, el ligamento freno esofágico, que, obviamente, evita de que tengamos reflujo. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener el esfínter esofágico inferior en su lugar, ¿sí? Para que no haya la probabilidad de que ese esfínter ascienda hacia el tórax. O si asciende, lo devuelve inmediatamente a su lugar normal, ¿sí? A su situación normal. Entonces, segundo, ligamento freno esofágico. El tercero, el aclaramiento o barrido esofágico. ¿Cómo está formado el aclaramiento o barrido esofágico, como os he dicho, muchachos? ¿Cuáles son los tres elementos que constituyen el aclaramiento o barrido? ¿Cuáles son? El peristaltismo, la gravedad y la salivación. ¿Estamos de acuerdo? Cuarto, la porción de esófago intraabdominal. Es decir, es muy importante que el tercio distal del esófago, ¿sí? La parte terminal del esófago, esté dentro de la cavidad abdominal. Normalmente es así, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en los pacientes con hernia hiatal? ¿Sí? Existe un ascenso, una pérdida de esa anatomía. El tercio distal del esófago y el esfínter esofágico inferior están herniados dentro del tórax. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de perder la porción de esófago intraabdominal? Obviamente una hernia hiatal y cuando el paciente tiene esta hernia hiatal, el paciente tiene un esfínter esofágico inferior hipotónico. Se relaja fácilmente y va a permitir fácilmente el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, cuarto, porción de esófago intraabdominal. Quinto, los pilares del diafragma, ¿sí? Es decir, los pilares, los pilares, los músculos que están rodeando el hiato esofágico del diafragma serían muy importantes para evitar el reflujo, ¿sí? Es decir, tienen que estar estos pilares bastante bien calibrados. Si estos pilares están debilitados o alterados en su anatomía por alguna causa, por ejemplo, por algún accidente que ha tenido el paciente en su vida, condicionado por un aumento brusco de la presión intraabdominal, esto predispone a hernia hiatal y a herge. ¿Estamos de acuerdo? Quinto, o sexto, perdón, el ángulo gastroesofágico de Gis. ¿Y quién de ustedes me puede decir cómo está formado el ángulo gastroesofágico de Gis? ¿Quién me puede decir? Por el borde izquierdo, ¿sí?, del esófago y la curvatura mayor del estómago. Miren, este es el ángulo de Gis, como podemos verlo acá. Normalmente este ángulo tiene que ser agudo, como se le puede ver acá, ¿sí? Por alguna circunstancia, algunos pacientes tienen este ángulo obtuso, es decir, ya no es agudo. Y este sería otro factor que predispone al reflujo según los estudios fisiológicos que se han hecho. ¿Están de acuerdo? Y el último, el séptimo, la roseta mucosa, ¿sí? ¿Qué es la roseta mucosa? Sería una válvula, ¿sí?, cerca o próxima a la curvatura mayor del estómago, a este nivel, que actuaría como una válvula. Por eso se llama también la roseta mucosa válvula de Gubarov. Válvula de Gubarov. Y obviamente la presencia, la anatomía normal de esta roseta mucosa, que como les decía es un repliegue mucoso, ayudaría o contribuiría a evitar el reflujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de ustedes me puede repetir cuáles son los siete mecanismos antireflujo? ¿Cuáles son los siete mecanismos antireflujos? Para que nunca se olviden. Vamos, el primero. ¿Cuál hemos dicho el primero, el principal? El esfínter esofágico interior. Dos. El ligamento freno esofágico. Tres. El aclaramiento o vallido esofágico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuarto. ¿Cómo es? Bueno, se los voy a poner nomás para quien nunca se olvide. Porción de... La porción del esófago intraabdominal. Es muy importante que la porción terminal del esófago esté dentro de la cavidad abdominal. Si está dentro de la cavidad abdominal, tiene presión normal. ¿Sí? Tiene presión normal. Se cierra normalmente. Pero si ese esfínter está ascendido dentro del tórax en una hernia yatal, ¿qué hemos dicho que pasa? Obviamente, se vuelve hipotónico y va a permitir fácilmente el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago. El cuarto, entonces, la porción del esófago intraabdominal. ¿Cuál es el quinto? Los pilares del diafragma. El sexto, el ángulo gastroesofágico de Gis, que debe ser agudo. Y el séptimo, la roseta mucosa, llamada también por algunos autores, válvula de Guvaroff. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí está la anatomía, miren, el ligamento frenoesofágico, aquí está el esfínter esofágico inferior, el ligamento frenoesofágico, ¿sí? Aquí está el ángulo de Gis, todo lo que hemos ido comentando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de algunas características del músculo del esfínter esofágico inferior. Este músculo, ¿sí? Produce mayor tensión a una menor longitud de sus fibras en forma significativa. Es decir, que para que se cierre bien este esfínter, las fibras deben ser cortas. Miren, se va a cerrar mejor, quiere decir, provoca mayor tensión a una menor longitud de sus fibras. Pero, ¿qué pasa en las personas mayores? Este esfínter ha trabajado ya toda la vida de las personas mayores. Entonces, obviamente, las fibras, ¿sí? Ya no tienen menor longitud, sino son bastante laxas. Y, obviamente, eventualmente, este sería otro factor que puede predisponer al reflujo. Entonces, para que se cierre mejor, deben tener las fibras musculares del esfínter, menor longitud de sus fibras. Obviamente, esto va a hacer de que funcione adecuadamente el esfínter. Dos, estamos hablando de las características del esfínter. La tensión activa del músculo del esfínter es mucho, a nivel del esfínter esofágico inferior, es mucho mayor comparando con la tensión desarrollada por el músculo liso del ancho. ¿Están de acuerdo? Ustedes saben de que, a nivel del antro, también existe como un esfínter, ¿no? Que se llama el esfínter, a nivel del esfínter pylórico, ¿no es cierto? Si comparamos la funcionalidad de ambos, la tensión o el cierre del esfínter esofágico inferior es mucho mayor. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Esto se ha comprobado también cuando se han dado al paciente cantidades crecientes de gastrina. La gastrina es una hormona que favorece o mejora el tono del esfínter esofágico inferior. Y, obviamente, para ver la funcionalidad, con sueros antigastrina se consigue inhibición del esfínter esofágico inferior porque la gastrina tiene que ver con el mantenimiento de la presión normal del esfínter en reposo. Entonces, si le damos sueros antigastrina, algún elemento que va a bloquear a la liberación de gastrina, se va a lograr lo contrario, lo que les decía, vamos a provocar una inhibición del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y el esfínter inferior, como todo esfínter, produce cambios específicos y conocidos por manometría. Es decir, ¿cómo podemos nosotros valorar la anatomía y la fisiología? ¿Cómo está funcionando ese esfínter? Por un estudio que se llama manometría esofágica. Este es el trazado de la manometría esofágica, algo similar que el electrocardiograma, como pueden ver. Entonces, ese estudio nos ayuda para ver cómo está la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Y cuánto hemos dicho que es la presión a nivel del esfínter esofágico inferior? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto hemos dicho? Obviamente, tenemos que conocer la presión del esfínter para hablar si está hipertónico, hipotónico y qué es lo que ocurre en el ERGE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto hemos dicho? 10 a 45 milímetros de mercurio. Aquí está, 10 a 45 milímetros de mercurio. Y en el libro de Sleys, Ingeri, Fortran, dice 10 a 30. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, vamos a hablar de un esfínter que tiene incompetencia cuando la presión esté por debajo de 10, ¿no es cierto? Y obviamente, va a ocurrir totalmente lo contrario. La presión va a estar bastante aumentada. Vamos a tener un esfínter hipertónico. ¿En qué patología hemos dicho? Que difícilmente se relaja. Ocurre totalmente lo contrario que en el ERGE. ¿En qué patología hemos dicho? ¿En la? En la calacia. Muy bien. En la calacia. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro siguiente tema, si no me equivoco, es la calacia. Entonces, vamos a hablar de todo lo referente a la calacia. ¿Estamos de acuerdo? Y la característica también del esfínter es de que la longitud total es de 3 a 5 centímetros y segmento intraabdominal mayor a 2 centímetros, ¿no? Y el porcentaje de relajación mayor a 95. Y esto es muy importante, la etiopatogenia. ¿Cuáles son los hechos que se han estudiado que tratan de explicar el porqué de el ERGE? Miren, las investigaciones se han centrado en tres mecanismos dominantes. Es decir, para entender lo que ocurre en el ERGE siempre deben acordarse de estos mecanismos. Entonces, el primero, aumento de las relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Normalmente, muchachos, tenemos relajaciones transitorias a nivel del esfínter, pero son de corta duración, duran 3, 5 segundos, ¿sí? Pero algunas personas, por ejemplo, en las hernias y atales, las personas que tienen aumento de la presión intragástrica, aumento de la presión intraabdominal, estas relajaciones transitorias, ¿sí? Están incrementadas en tiempo, duran 10 a 15 segundos. Entonces, este hecho va a ser uno de los hechos principales que trata de explicar el porqué de la presentación en un paciente determinado del ERGE. Entonces, aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior sin anormalidades anatómicas. El primero, ¿no? Estos van a ser producidos por distensión del estómago, por obesidad y en las hernias y atales también, ¿estamos de acuerdo? Bueno, segundo mecanismo, hipotensión del esfínter esofágico inferior sin anormalidades anatómicas por distintas causas. ¿Por qué podremos tener una hipotensión? Es decir, una disminución. ¿Qué quiere decir hipotensión? Disminución de la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo podemos tener hipotensión? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, el paciente está tomando algún medicamento, ¿sí?, que relaja fácilmente el esfínter esofágico inferior o algún alimento también que relaja fácilmente el esfínter esofágico inferior, como vamos a ver más adelante. Entonces, en esos casos, el paciente puede tener hipotensión del esfínter. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Obviamente el erge, porque si el esfínter se relaja fácilmente, está disminuido en su presión, tiene una presión menor de 10 milímetros de mercurio, obviamente va a permitir fácilmente el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, ¿sí? Y el tercero, que nunca deben olvidarse, la distorsión anatómica de la unión esófago-gástrica, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, ¿en qué patología ustedes piensan que principalmente va a haber una distorsión de la anatomía de la porción terminal del esófago? ¿En qué patología pensarían? Si estamos hablando de una alteración de la anatomía en la parte terminal del esófago. En una hernia yatal, en una hernia yatal, ¿estamos de acuerdo, sí? También, sí, otros mecanismos que puede que tratan de explicar el porqué del erge son la pérdida, obviamente, de la unión gastroesofágica en las hernias yatales. Obviamente va a haber una alteración de la anatomía, lo que habíamos hablado, ¿no? Además, el paciente puede tener alteración en los factores del aclaramiento o barrido esofágico que predisponen al reflujo, que los vamos a comentar más adelante. Otro, alteración de la función del esfínter esofágico inferior, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y anomalías del vaciamiento gástrico que provocan hipertensión intragástrica. Es decir, aquel paciente que tiene dispepsia, por ejemplo, por una gastritis, ¿sí? Es decir, el paciente no vacía adecuadamente el contenido del estómago hacia el duodeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que el paciente va a tener hipertensión intragástrica y este es un factor, ¿sí? Que predispone a herge, a enfermedad desde el flujo gastrofágico. Y vámonos a hablar de los factores que aumentan las relajaciones transitorias, ¿sí? Los factores que aumentan las relajaciones transitorias son estos también, miren. Aumento de la presión intragástrica, ya lo hemos comentado. Secundario a comer en exceso y distensión gástrica, obviamente. Obesidad, ya lo hemos comentado, por aumento de la presión intraabdominal. La hernia yatal, ya lo hemos comentado. Factores de aumento de la presión intraabdominal. ¿Y quién de ustedes me puede comentar, muchachos, factores de aumento de la presión intraabdominal? Embarazo, constipación, los prostáticos, los tumores intraabdominales, los pacientes con asitis, ¿sí? Todos esos son factores de aumento. Los obesos, los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos esos factores van a provocar aumento de la presión intraabdominal. Alteraciones del vaciamiento gástrico. Las conocís dispepsias, lo que les decía. Y el esófago corto, ¿sí? ¿Cuándo el paciente va a tener esófago corto? A consecuencia de la esofagitis crónica, ¿sí? Las fibras esofágicas se contraen, ¿sí? Y el esófago parece más corto. Y obviamente es otro factor que predispone a hernia, ¿sí? Y hablando de la patogénesis también. ¿Cuál es la anomalia fundamental en el hernia? ¿Cuál es la consecuencia? Esta, la exposición del epitelio esofágico a las secreciones grásticas, ¿no? Que va a producir lesión histopatológica o exacerbación de los síntomas. Es decir, esofagitis y todo tipo de lesión esofágica, ¿no? Y esto nunca lo olviden. Que para el desarrollo del herge también es muy importante su gravedad. Obviamente hay que tomar en cuenta de que cuando el paciente va a tener herge, seguramente ha habido un desequilibrio entre los factores agresivos de los que el ácido es el más importante y los factores defensivos en relación con la resistencia de la mucosa esofágica, ¿no? Entonces hemos hablado hasta ahora del esfínter esofágico inferior, ¿no? Vámonos a hablar del control de la actividad del esfínter esofágico inferior, ¿no? Miren, el esfínter como otro... Perdón, vamos a seguir hablando del esfínter esofágico inferior. El esfínter como otros esfínteres tiene influencias desde el punto de vista neurovegetativo, hormonal y a consecuencia de su localización intraabdominal. ¿Estamos de acuerdo, sí? Vámonos a hablar de algunas consecuencias. Por ejemplo, las influencias neurovegetativas sobre el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, la acción vagal, ¿sí? Cuando el vago está funcionando adecuadamente, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué hemos dicho que ocurre en las vagotomías? En aquellos pacientes en los cuales se secciona, por ejemplo, el nervio vago. ¿Cuál va a ser la consecuencia, hemos dicho? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Alteración del peristaltismo, doctor. Muy bien, la alteración del peristaltismo. Y, obviamente, la hipotonía, ¿sí? A nivel del esfínter esofágico inferior también, ¿sí? La vagotomía cervical produce espasmo del esfínter, probablemente por pérdida de desglajación. Eso no hay que olvidarlo. Ustedes saben que la acetilcolina es un neurotransmisor, ¿no? Y las drogas colinérgicas aumentan el tono del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Dentro de las drogas colinérgicas, ¿cuáles tenemos principalmente? La atropina, ¿no? Los mediadores de acción simpática, como, por ejemplo, los estimulantes alfa adrenérgicos, como la noradrenalina, la fenilefrina y los bloqueantes beta adrenérgicos, como estos, como el alprenolol, el buzindolol y la butaxamina, ¿qué van a provocar? Aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. Es decir, son benéficos cuando, eventualmente, el paciente tiene un herge, ¿no? Van a aumentar el tono y el paciente va a controlar adecuadamente su enfermedad. Pero miren lo contrario. Los estimulantes beta, como el isoproterenol, la isoprima, el bametano, la abdobutamina, ¿sí? Y los bloqueadores... ... ... ... ... ...